Hola, bienvenidos a mi cocina otra vez. Hoy les voy a enseñar cómo hacer macaroni and cheese. Ahorita estoy cociendo mi sopa, se puede apreciar un poquito la esquinita. Y los ingredientes que necesitan es un cuarto de leche, un cuarto de una taza de leche. Van a ocupar 4 cucharadas de mantequilla. Yo las tengo aquí separadas. Yo le eché sal, ahorita que está hirviendo mi sopa, le eché sal. También ocupamos un cuarto de vaso de una taza de leche. Y yo uso de 2%. Este, también, yo voy a gratinar queso ya cuando esté allá al final. Y por supuesto que el queso que viene con la carlita. El que compre es este y este voy a hacer. Ok? Alright, so today I'm gonna teach you guys or show you guys how to make mac and cheese. I bought this box and you guys can all see the ingredients. The ingredients is 4 teaspoons or tablespoons of margarine. 1 1 4th of a cup of milk. And right now I'm boiling my pasta. And in my pasta I added garlic and onions and it's up to you. And I also added peanut salt. It's your choice. And I used 2% of milk. And I'm going to add a little bit of some cheese. And let's get started. Ahora voy a, lo que voy a hacer es que voy a revisar mi sopa. A ver que tal. I'm going to check my pasta and see if it's done. I already washed my hands. Yo ya me lave mis manos. Antes de empezar el video. Ya tengo rato haciendo esto. Ok. I think that we're good to train. Vamos a... Espérame tantito. Voy a venir a, voy a estar acá en el sink. Please wait for me. I'm draining my pasta. And I'm going to put this back so I can add... Estoy escurriendo mi pasta. No me pueden mirar, pero estoy en el sink. Estoy escurriendo mi pasta. Toma un poco de tiempo. Porque estoy sacando la cebolla. What I'm doing is that I'm taking the onion out. And the pasta. I'll show you guys. Yo aquí tengo... Let me see. Let me tap it. Aquí tengo pasta. Este... Mi pasta. Las... Tengo cebolla. Y las estoy sacando. Para que no esté cuando la dice. Así que... So, I am taking out the pasta... The garlic and the pasta... And the onion that I added when it was boiling. I also have a good tip. When you put the pasta to boil. You also... You also want to... I think I'm done. Add a little bit of oil. I think I'm... Let's see. See? I still have onion. You still... I mean... You want to add oil. So that the pasta... When it's done. I'll... I'll... Keep... I'll... More. Okay. Lo que también... Creo... Les sugiero... Es que echen... Este... Le echen aceite... A su... Agua. Cuando estén... Queriendo hervir la pasta. Pero... Lo que quiero... Que entiendan es que cuando sale la pasta... Que le agregan... Le agregan este... Aceite. Es este... Sale más... Resbalosa. Y más rica. Me sabe a mí más rica. So I added... Um... Four tablespoons... To the same container... I used to boil... Agregué... Las cuatro... Cucharadas... De... Mantequilla... Al mismo... Al mismo... Contenedor... Que usé... Para... Hervir la sopa... Then... I'm gonna open this... Luego... Voy a abrir esto... And I'm just gonna add it to my butter... Y lo voy a agregar a mi mantequilla... I don't know... I think I... Oh shit... My goodness... Let me see if you guys could see... Could you guys see? Maybe... Maybe not... Maybe not... Huh... I can't do two things... I don't know... I don't know... I don't know... So... Now that it's all stirred... Mixed together... Sorry... Now... Si pudieron ver... Cómo... Se... Integró... El queso... Con la mantequilla... Espero que sí... Porque se me dificulta un poco... Ahora le vamos a agregar... La sopa... Let's add the... Macaronarín... Vamos a ocupar a nuestros papás que nos ayuden... Porque... Eso es en la estufa... So... And... We are going to add... One fourth of milk... Le vamos a... Agregar un cuarto de taza de... Leche... Hay mucha gente que le agrega... Más... Es... Opción de ustedes... Le vamos a agregar... Le vamos a... Ameliar... Hasta que esté... Todo integrado... So... We are going to keep them stirring... Until... Oops... It's all mixed... Como a veces se hace cochinero, ¿verdad? Pero eso realmente no importa, lo que importa es que estemos con la familia, que tengamos tiempo con la familia, que le dediquemos tiempo a la familia, no importa de qué manera, siempre y cuando estemos con la familia. ¿Pueden ver? Espero que sí. No. Creo que la cuchara le quedó queso. My spoon has the cheese that was in the envelope and see if I can take some of those. Le agregué más del queso que estaba ahí. Bueno, después de esto, lo que pueden hacer es rayar. Después de eso, voy a enrollar queso. Y hacerlo más cremoso con el queso de quesadillas. Recuerda, ¿no? cochillero que se haga, no importa, no importa, no importa, ahora lo maniamos, and after adding some cheese you're going to mix, mix it all, mix it all, mix it all, and after it's mixed, you're going to turn off the stove, and we're going to put it in this container, I did not add any salt, I still have to taste it, let's see how this turns, I'm going to put this in the steam, and let's taste it, it's hot, it's hot, it's hot, do you see the vapor, well, I see it, can you see the little steam, it's really hot, it's yummy, well done, gracias, ojalá les haya gustado, salió riquísimo, gracias. ¡Gracias!